No sé cómo llega Y hasta acá luchando por sobrevivir Muriéndome de noes Y sufriéndome con internet Hoy cuando me toqué morir Quiero sentir que lo hice bien Quiero saber que lo hice bien Quiero olvidar mis amigos En tu voz En tu corazón Las cicatrices en la piel Todos los discos que escuché Tú y yo fumando en el final Todo sonrilla, todo queda Por siempre Y si pudiera regresar Me gustaría volver atrás Para besar a mi mamá Cuando todo estaba tan mal Y decirle que lo malo va a pasar Lo malo va a pasar Lo malo va a pasar Yo te voy a cuidar No te voy a apoyar Lo malo va a pasar Yo te voy a cuidar No te voy a apoyar Y cuando sea el final Compartiremos en el lugar Lo malo va a pasar 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 Gracias por ver el video.